Cállate Cállate, no digas más nada, no me hables de ella que sabes que muero pensando en sus besos Cállate, no digas más nada, no digas su nombre que sabes que aún pasó en vela las noches Y miro a la puerta, a ver si regresa, contando minutos, horas sin respuestas Pidiendo a la luna que me la devuelva Que por más que yo intente olvidarla, no puedo borrarla de mi pensamiento Que por más que yo intente olvidarla, besando otros cuerpos vacío me siento Que por más que yo intente olvidarla, su amor me ha marcado aquí a fuego lento Que por más que yo intente olvidarla, escucho su risa a cada momento Que por más que yo intente olvidarla, su olor en mi cama es como un tormento Que por más que yo intente olvidarla, su amor me ha marcado aquí, aquí a fuego lento Cállate, no digas más nada, no me hables de ella que sabes que muero por volver a verla Cállate, no digas más nada, no digas su nombre que sabes que aún pasó en vela las noches Y miro su foto, cada madrugada, llorando en silencio, destrozada el alma Pidiendo a la luna, pidiendo a la luna, que vuelva a mi cama Que por más que yo intente olvidarla, no puedo borrarla de mi pensamiento Que por más que yo intente olvidarla, que por más que yo intente olvidarla, su amor me ha marcado aquí a fuego lento Que por más que yo intente olvidarla, que por más que yo intente olvidarla, su amor me ha marcado aquí, aquí a fuego lento Que por más que yo intente olvidarla, que por más que yo intente olvidarla, su amor me ha marcado aquí a fuego lento Que por más que por más que yo intente olvidarla, su amor me ha marcado aquí a fuego lento Gracias.